ok señores ahora porque yo tengo esa cara ok ahora le digo le cuento que este yo tengo un amigo que se llama guardo jaques y para cuando yo compré la ti que la estaba esperando yo la compré por new egg y yo estaba super emocionado le estaba contando eso a él mira entonces compré la ti y le dije lo que tenía pensado hacer de hacerlo el benchmark comparando la de 80 con la ti y así sucesivamente él me dice loco pero yo tengo una asus la ti yo sabía que tenía una asus también yo tengo una la ti y también asus vamos a un sli y dije leña vamos a darle pues cuando me llegó la tarjeta que yo cuando hice el benchmark yo coordiné con él este ese mismo día que yo hice el benchmark de la comparando quintales la ti él vino en la tardecita y trajo la suya pues señores tengo ese vídeo de ese experimento un sli con dos asus de 80 ti con dos monstruos porque la ti es un monstruo esa tarjeta es una animal a un animalaza pero señores vean eso vean este tiene que ver eso señor aquí tenemos nosotros 2 1080 ti en sli la asus que monstruosidad se lleva casi el board entero no pudimos utilizar esto porque este este puente es de mucho mejor calidad que este que trae por default las model board o sea que cuando tú lo haces con este puente la calidad del sli es mucho mejor pero como es más grande este que hice un poco pequeño como ustedes pueden ver se lleva casi él ya no cabe más nada y entonces no pudimos utilizar esta lo ideal sería utilizar un puente que sea de calidad cortesía de guardo que él supo que yo compré esto y nosotros inventando y hablando pues nosotros decidimos inventar porque nada para su nota experimentar esta es la primera vez que yo en lo personal yo sé que igual lo ha hecho anteriormente que en lo personal yo voy a hacer en mi computadora un sli o sea que estoy pero yo nunca he hecho una sli de 1080 ti vamos a ver esta es mi primera vez también viendo esta este monstruo vamos a ver qué pasa vamos a ver ustedes ahora aquí vamos nosotros a prender al al kraken aquí vamos a prender el kraken nosotros 4k y con el monitor 4 aquí que tenemos aquí y yo no le comenté el power supply idiota bueno ahora sí miren esa vaina ven ay 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 bueno señor esto historia por lo menos para mí esto es hacer historia en lo que ya sincronizado ya sincronizado ya sincronizado vamos a ver qué este es tía también sí pero nada más es que ya tú dices con los colores ese está en 500 dólares loco pero una diferencia en el cielo la tierra loco qué hacemos hacemos el test de la del del 4 del del 3d mark voy a ver si está bien los drivers dale un clic aquí aquí ahí está muy bien ok ya lo reconoció la 2 señores miren esto miren esto 2 g4 gtx de 80 ti mira cómo están los frames y en los frames por 5 es funcionando no 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 120 y ese es el fuerte de la serie 4k fuerte con todo es 4k y he con él con el test de los fuentes Ya tú sabes, señor, que eso es como un pan, eso es como un cachucro que lo está comiendo, muchachos. Una melcocha, como dice Lora. Es una melcocha. Esto es otro nivel, señores. Yo estoy sorprendido con el 4K y el HD, la calidad, la diferencia, la resolución, los detalles, la calidad de los colores. Oye, ahí se aumentó la velocidad de abanico, pero aún así sigue a 140 el frame. O sea, que eso es dándole para allá, ¿qué tal? ¿Qué es lo que tú dices aquí? Sí, yo tú le diste de abajo abajo. Ahí está, ahí está. Está 4K. ¿Qué dice la entrada? Dale ahora a la pantalla. Mira, la tiene en HDR 4K. Es la gráfica, mira, está todo. Es la habitación. ¿Está? Mira, mira, mira. Y eso es por eso estamos aquí. Se está estupendo. Es verdad. Están desesperadas. Están desesperadas. No, no, no. Están desesperadas. Están desesperadas. Están desesperadas. Están desesperadas. La prueba de la ASUS D80Ti, todo fue un éxito, funcionó, dio unos resultados sorprendentes, los juegos no laguean nada y volvemos y mencionamos que estamos utilizando un bridge que no es de buena calidad, que eso mejora cuando le ponemos su bridge, bueno el rendimiento es mejor todavía entre la tarjeta, también tú puedes ir a la aplicación de ASUS y poner el overclock y esa tarjeta aguanta un overclock y se mantiene nítido. Se mantiene bien 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 fría la tarjeta, es diseñada para ese tipo de estrés y una sola te puede dar mucho, imagínate dos. Si tienes dos, no tienes que preocuparte por ningún juego que hagas en todo este tiempo, ningún juego, todo lo va a... Bueno señores, eso era lo que tenían que enseñar, esto fue un video que no se planificó en el sentido de que, si yo tenía pensado hacer como dije al principio y hacer el benchmark con la D80Ti, pero lo de hacer el SLI fue algo que surgió prácticamente espontáneo. Waldo se ofreció a traer la DEL y ahí lo planificamos, eso fue rápido, o sea que fue un video simple, pero señores, cuánto yo disfruté ese día, ese día yo estaba que no me aguantaba de lo emocionado. Nada, espero que lo hagan disfrutado y se me cuiden, hasta la próxima. Música Música